Estopelo Estopelo y Cholini Tienen muy buen manejo de balón Va Estopelo, va para dos y doble Estopelo, se la pausa Carrero va para tres y triple Le haría Y otra vez a buscar el tiro Cinco segundos, cuatro Estopelo penetra, Joaquina va para dos afuera Rebote de Carrero Y doble de Cholini Sofía, buena defensa de Bismara Carrero Cholini, Carrero De Nadia para Salcedo Y Ara para dos Doble y falta Ataca Soniez Sigarianda, Costa, Costa Para dos y doble Estopelo, Joaquina Siete segundos, seis La saca atrás, Salcedo Amaga rompe, se filtra entre dos Y va para dos y doble Recibe, trae No, se la toca Soniez, recupera el largo pase Ahora viene para Ariadna Va Soniez Para dos, ahora sí Soniez Zacarianda la saca Bien para Carrero Que va para dos y doble Segovia, revierte para Claría Con el arco iris Para tres y triple Yanet Mastafique Y se la pasa para Espiata Tiene tiro Va otra vez Para tres Está peleada con el aro Natalia de allí Pero en general Benurra Ha estado flojo De lanzamiento Mirá el movimiento Que sacó Topelo Doble de Joaquina Doble Beneta Se filtra Perfecto Joaquina Doble Pausa Y para tres Y triple De talleres Doble dio